Hola, presidente, buenos días. Presidente, yo quiero preguntarle, inician ya las negociaciones en torno a estas consultas con Estados Unidos. ¿Hasta dónde está dispuesto usted y su gobierno a llevar esta defensa de la soberanía nacional? ¿Implicaría, por ejemplo, salirse del Tratado de Libre Comercio si Estados Unidos insiste en tratar de vulnerar esta soberanía? Mire, estamos hablando de la importancia, hablé de tres cosas que nos ayudan. Primero, la cercanía con el mercado más grande del mundo y de ahí la importancia del tratado, eso es importante, sin duda. Dos, hablé de la honestidad y tres, de la justicia. Bueno, en lo primero, aún tratándose del mercado más importante del mundo, sí, tener acceso ese mercado, nos implica ceder soberanía, no lo aceptamos. Es un asunto de dignidad, es nuestra historia, no podemos traicionarnos. Entonces, nos llevó mucho tiempo y que se logró que quitaran ese capítulo y que dejaran con el artículo octavo, que nosotros lo redactamos, porque si no se aceptaba, no iba a haber tratado. Así de claro. Y el presidente Trump fue consultado y aceptó que quedara el texto que propusimos y ahora resulta de que no tiene validez si está en el tratado. Gracias. 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 Gracias.